y la comunidad damos gracias a Dios por la bendición que les derrama cada día y también estamos agradecidos como autoridades y diferentes comités y la comunidad estamos agradecidos con ustedes por lo que han hecho con nosotros y lo que harán siempre pues el apoyo siempre nosotros como comunidad de Shatsang estamos necesitados pues a Dios gracias ya vemos el agua lo único lo que falta es un motor para que haga funcionar y beber el líquido de agua pues le damos gracias a todos personales de UNEPAR y alcalde municipal y su corporación y los trabajadores también que han estado durante días del año y desde el año pasado pues estamos agradecidos por el trabajo arduamente que Dios les bendiga y a todos personales que están presentes con nosotros estamos agradecidos pues que Dios les dé más sabiduría este año pues esperamos en Dios vamos a estar comunicando y trabajar juntos arduamente para que haya más beneficio en nuestra comunidad y pues la corporación y alcalde municipal pues también el apoyo siempre y nuestra gente pues también está el apoyo pues estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho ya desde el año pasado y hoy podemos comenzar otro año pues de una gran bendición estamos agradecidos por todo gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta mañana pues estamos agradecidos como hemos dicho estamos contentos porque ya vemos el agua único que falta pues es un motor para que haga funcionar así que les agradecemos de todo corazón pues que Dios les bendiga y nos despedimos con una oración este momento